Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias por venir a esta convocatoria un poco atípica. Ahora, como habéis podido ver, creo que es una cita muy especial. Me lo voy a estar dando ahora yo, para los que no me conozcáis, coordino la Oficina de la Música en Navarra. Yo tengo el privilegio de presentar, de hacer las veces de presentador de esta celebración, porque esto no es un acto, es una celebración. Hablaremos del 25 aniversario de Marea, hablaremos de Los Fotos del Tiempo, que es su nuevo disco, y por supuesto hablaremos de la gira. Pero, como decíamos, quizás lo que toca es comenzar por el 25 aniversario, ya que tal día como mañana, hace 25 años, estos cinco chavales se juntaron por primera vez en las cintas ya a Arsaya, para hacer su primer ensayo. Un ensayo de que, si no tengo mal entendido, salió ya a Tarsegalmo. Contaros un poquito, como veis aquello, como veis este 25 aniversario, aquella primera promoción, el César y el Piña, se nacían recorriendo los bares de Pamplona, para que les pusieran el disco, y ahora os encontráis aquí en los cines callados, rodeados de un montón de medios. Las diferencias son bastante notables. Bueno, pues sí, es cierto. El primer día que quedamos, hicimos traslegando, y era el día de Nochebuena. Luego nos tomamos una cerveza en el Ría, y nos fuimos a temer con nuestras familias. O sea, fue así. Esa semana nos había llevado Cuchi para ensayar, quedamos allí, y fue el primer ensayo, pero como todos los ensayos que hemos hecho, parecía que llevábamos igual toda la vida. Montamos un tema, o sea, y hasta hoy, lo que has dicho, o sea, cumplir 25 años en la vida y cualquier cosa es muy difícil. Cumplir 25 años en la música es casi un milagro. Cumplir 25 años haciendo rock and roll, ya no sé ni cómo calificarlo. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros? Dale, eso. Eso siempre explica esta parte muy bien. Yo no sabía que había que ponerse esa camisa, porque hemos vivido. Entonces, no, o sea, que hemos puesto la misma, pero nadie me ha dicho. La verdad, lo que le digo a casi todos los grupos es que lo principal es ser un grupo, ser amigos, hacer banda, y es como un 80% de todo, y el otro 20% es hacer música. Y eso de rato, por lo que habíamos hablado de 15 años, llevamos ahí, llevándonos como si fuésemos hermanos, la vista es el principal, porque luego tienes mucha carretera y tienes muchas horas que estás juntos, y eso es lo principal, de parte de, digo, toda banda. Y luego hacer rock and roll, pues será claro. Eso es, pues sí, claro. Quizás se nos ha quedado una corta parte, porque hablábamos de hacer rock and roll como último punto, pero hacer rock and roll y mantenerse los cinco juntos con una familia delante esos 25 años, si todo lo demás no tenía calificativos, que una banda de rock and roll actual de 25 años juntos está solo para el calificativo de familia. Bueno, mejor que familia, porque en las familias hay siempre desvanecidas y problemas. En la familia María nunca había un problema, ni una voz más alta que otra, ni una pelea, una discusión, entonces mucho mejor que de una familia, muchísimo mejor. Aquí no hay, o sea, no te tienes que enseñar que sentar en la mesa, cuando hasta por los cinco juntos está todo bien, no te tienes que sentar con tu cuñado, porque no hay, a ver, no digo que tu cuñado sea el tonto, pero tú siempre que piensas en tu cuñado piensas en tu cuñado, piensas en tu cuñado. O sea, sí, es cuando habla el cuñado y dices que el tonto es el cuñado. O sea, es un ajeno que va con la misma palabra. Con los mareamos el cuñado, o sea, nos hemos movido cinco y cuidando nuestra amistad, por encima de todo, del grupo y de todo, pues hemos conseguido que el grupo llegue hasta aquí con la formación original, juntos nacimos, juntos nos iremos. O sea, no va a haber, lo he dicho mil veces, jamás va a existir una formación de marea con nadie que no seamos uno de nosotros cinco, o sea, al revés, que no seamos nosotros cinco. Suena tópico preguntar que significa veinticinco años, pero vosotros lo habéis dejado bastante claro. A la hora de celebrarlo, lo evidente es que ibais sacando un disco nuevo y que además salíais de nuevo la carretera. Vamos a entrar un poquito en este disco nuevo, los fotos del tiempo, octavo disco de estudio y Colibri, tú te has enfrentado ya a diferentes producciones del grupo, pero esta es especial, esta es especial porque aquellos que han tenido el privilegio de escucharlo lo califican casi como un resumen de lo mejor de marea y eso ya sé que la presión no te afecta, pero entiendo que habrá sido un trabajo si no especial, por lo menos quizá un poco diferente. Bueno, la verdad que siempre que afronto un trabajo con mis hermanos tiene un punto especial, pues porque hay algo más que no es que siempre, pero luego realmente todo es muy fácil, porque como hay un flow interno en la banda hace que todo fluya muy fácil, entonces tampoco nos vamos a intentar, estamos haciendo poco a poco y con los años sí te es cierto que aprendes a elegir mejor las cosas, es algo bueno el tema de la literatura. Entonces somos más concretos a la hora de empezar a los temas, a la hora de elegir las producciones, a elegir todo lo que conlleva la parte técnica también de las producciones, entonces realmente a nivel de producción es mucho más fácil hacer un disco con Balear que con cualquier otro grupo, pues porque ya hay una sintiosis entre los cinco, todos nos miramos y sabemos si funciona o no funciona, que con otras bandas igual no nos pasa, no tengo que pelear más, pero con mi banda es que es bien fácil, es mirarse a los ojos y saber que está ahí. Para el resto, para Cuchi, la composición, la creación, ponerse a trabajar en este disco que de alguna manera es la celebración de esos 25 años de pura vida, no solo como lo habéis afrontado, sino que de alguna manera creo que para cada uno de vosotros evocaría un montón de cuestiones anteriores, como sucede también con las canciones del disco, que son el marea más actual con toda la experiencia, pero que en muchas ocasiones evoca a aventuras anteriores, ¿vosotros cómo habéis afrontado esa aventura de esta celebración, de este disco de los cuatro del tiempo? No he entendido absolutamente nada de la que me tienes trasladado, después de que un poco a tu manera, la que me tienes trasladado, no sé qué es lo que tiene que tener, acerca de evocar, no he entendido nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sintetiza? Sintetiza, que este disco también para vosotros, a pesar de lo habéis trabajado de alguna manera especial? No, 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 no es la misma de siempre, no, 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 nosotros nada, porque para hacer no es trabajo, o sea, para ver el trabajo es cavar olivos, descargar cambios de crecimiento, eso es trabajar, aguantar a un jefe y focura, levantar a cinco de la mañana todo el día, para poder sobrevivir, eso es trabajar, por eso para mí, decir la palabra trabajo en el rock and roll me parece un poco menos que insultar a un trabajador de verdad, nosotros no paramos por disfrutar, entonces trabajo no para nada, lo que está por encima de todo son las ganas, si tú tienes ganas de hacer un disco, la inspiración y todas esas tonterías que se dicen, el estado de gracia y todo eso, todo eso viene dado, o sea, entonces nosotros teníamos ganas de juntarnos, sobre todo en el local de ensayo, que es el sitio en el que no hay guerra en nuestro local de ensayo, no hay, no pasa nada, no hay coronavirus, no hay guerra nuclear, no hay nada, entonces solo estamos nosotros y la música, entonces es el sitio más afacible del mundo, en el encerramiento de este mes en el que nos sometieron, nosotros solo podíamos ir a nuestro lugar de trabajo, donde era nuestro local, ¿no?, lo cual era, no nos hemos ni enterado, porque si a mí me dicen, dime un lugar del mundo que quieres estar que no sea el cuchillo, y digo, pues es el local de ensayo, o sea, que yo creo que a estos señores pasan por mí, que es ahí y se hace magia, somos prestidificadores, te lo he dicho bien a la primera, prestidificadores, ¿lo digo, creo? Prestidificadores, ahora, de, pues no, tu guata me lo puedo preguntar, somos ilusionistas, o sea, vamos a un local a la mañana y a las doce hay una canción, enséñamela, no está, pero existe ya para siempre, o sea, esto es algo un poco pueblo de vuelo, pero es verdad, la canción no necesita de nada un soporte físico, o sea, no necesita un lienzo, ni una piedra, una canción está, y en el momento que la canta alguien, ya es suya, ¿no? Tú si pintas un Picasso, no, es tuyo, o sea, es tuyo, pero no es un Picasso, pero una canción, es algo, no sé, suena atópico, pero es maravilloso, entrar sin nada y salir sin nada en las manos, pero que existe una canción, ya por siempre. No sé, pero a mí me da por pensar esas cosas, y un montón de estupidas demás, también, porque voy a intentar evitarlas en este poquito rato que vamos a estar, porque luego he puesto una barra libre que sepa ir para todo, y no vamos a ponerse una canción. Y punto. Hablabas de ganas, creo que te ha sido la vez en la que más ganas, o una de las veces en las que más ganas habéis tenido, porque ha sido un muy corto el espacio de tiempo entre una fila... Sí, hombre, porque, claro, yo estaba ansioso, no podía ir a andar en lice, no podía ir a canje y canse, no podía ir a trases de fumba, o sea, todo lo que me gusta, no podía hacerlo, entonces, claro, ¿qué me he quedado de todo? O sea, ¿en qué calidad de vida se me quedó? Pues escribí, canse, ¿no? Que no, ya sabéis todo, yo soy... Vigo, es eso, ¿no? Estoy todo el día, la ley te pego, ha tirado la proteína, o sea, todo uno muy bueno, luego tal. Y... Y entonces, ¿qué pasa, señor? La alarma. La alarma, incendio. Y entonces, eso, pues no podías hacer todas las movidas que te molaban, entonces, ¿qué vas a hacer? Pues vamos a hacer canciones, creo que más o menos hacemos bien, y... Y la verdad que malo, yo estoy loco por empezar a hacer otra vez de todas. O sea, loco, estoy loco por... Bueno, la alarma, si nueva, pero la misma. O sea, la misma, pero otra vez. Pero... Pero bueno, ahora tenemos mucho trabajo, porque ahora trabajo es mierda, lo he dicho, pero hay muchas cosas que hacer, eso tampoco me gusta, porque eso es como de viejo, que están todo el día haciendo, porque cuando se subinan, tengo una de las cosas que hacer, la gente que hace cosas no es cuestión. Tengo cosas que hacer, ¿qué cosas? Es de mano, la cara. O sea, la rumba lo hace todo ahora, es que es horrible, ¿no? Te queda un montón de tiempo libre, ¿verdad? Qué calidad de vida se nos ha quedado. Ay, señor, lo llevo a mi cuerpo. Venga, seguid. Venga, las cuatro es del tiempo. Referencia al cabrero, pero supongo que también referencia al tiempo. En esta ocasión, explícanos un poquito por qué se detalla con el cabrero y por qué se referencia al tiempo. Bueno, yo escucho muchísimo flamenco, entonces... Flamenco Antiguo, Neandertal. Y estaba escuchando un disco del cabrero, que se llama, si no me equivoco, de la cuadra, que con ella se llama así, el disco guapísimo. Y escuchándolo estaba pensando... No, como ahora, ¿eh? Yo ahora estoy aquí, pero en realidad no estoy. O sea, estoy en otro lado. Y estaba pensando en un disco nuestro y escuchándolo, y cantó el zármango, no es un zármango, es una taranta que dice, los potros del tiempo pasan, nadie los puede parar. Parece que no te alcanzan, pero te dejan aclar porque sos de pura rata. Y eso fue el detonante de que yo decidiese, con ese trocito de taranta del cabrero, decidiese que todas las letras del disco iban a estar enfocadas al paso del tiempo y su remedio de final, que es Roscata. O sea, Roscata, que vamos cerca a todos. Unos ante que otros, vosotros, todos, ante que yo, pero pienso ir a todos los funerarios. Como que hay linchas en mi vida. A que hay linchas en los médicos le dijeron que le quedaba poco de vida y fue el funerario de los tres. Pues yo voy a hacer lo mismo. Voy a ir al de todos. No os preocupéis, que llevo flores, y rezo y lo que hago. Pero sí decidí, y fue el cabrero el que me... el que ofreció la mecha de por donde iban a ir a la letra del disco fue el cabrero. Y musicalmente, como decís, es marea, más marea de otra. Bueno, mira, últimamente estamos muy influenciados por la canción del Mercadona, tío. ¿Eh, Mercadona? ¿No? ¿Qué parece? Yo la tengo en la playlist, ¿no? Y, no sé, tiene un álbum que tampoco es mi estilo de musica, pero, o sea, es muy pegadiza, es el que da cara de vivir. ¿No? Y la pilla yo viñida. Y lo podían tener cara azul y estaba cantándola y echaron. Es un cambio en el local, ¿no? Lo que pasa, no se puede cantar, ¿ah, qué? Y lo que pasa, es un cambio en el local, Es una chica, ¿no? Bueno, pero al margen de esas influencias de Mercadona, sigue abriendo a un guiño de la C, que es un animal global... Ah, eso ya te ha hablado un músico. A cual, yo voy a hablar de lo de la C. Que sí te abriendo a un guiño a un TBC, que es que eso sería casi habitual. Bueno, sí, la verdad es que nosotros nuestras influencias están claras, siempre las hemos dicho, ¿no? Bueno, pues, este disco, además, lo queríamos, ya desde el principio, desde el primer ensayo, teníamos los 80, ¿no? Esa década maravillosa del rock and roll la teníamos como entre ceja y ceja, y estaba muy encaminado el disco desde el principio ahí, ¿no? Y todas las bandas que han sujetado esas décadas de rock maravillosos, entonces, siempre son influencias y fuentes donde bebemos y creo que en cada disco de María se refleja. Y eso es lo más claro. El disco, lógicamente, va a dar pie a una gira de conciertos que ya está anunciada para 2023. Creo que todas y todos tenéis la información que arrancará en Barcelona el 13 de mayo, si no me equivoco, porque ya no veo nada. Sí, es lo que hay. Claro, contadnos algo de esta gira, qué es lo que queréis celebrar, cómo lo vais a celebrar. Entiendo que no vais a hacer spoilers, pero sí que contaremos con la presentación de las cantidades nuevas y de clásicos, imagínate. Pues sí, nosotros, básicamente, todos nuestros fans ya saben que el disco nuevo va entero, prácticamente. El azogue, creo que se nos cayó durante toda la gira, uno, o sea, que nuestra intención es hacer el disco nuevo y, por supuesto, también damos un repaso a las canciones que no pueden faltar de nuestro repertorio, ¿no? Que realmente es una selección de vida de lo que nos hemos sentido a gusto y de lo que hemos visto que hacía estar a gusto en el concierto a la gente. Entonces, el formato del concierto es básicamente ese, o sea, no por ser un 25 aniversario vamos a cambiar nuestra idea de lo que es el directo. Nosotros, lo principal, siempre, cuando sacamos un disco es porque estamos orgullosos de lo que hemos hecho. Entonces, esa es la base principal de querer enseñar a todo el mundo lo que hemos hecho y el motivo fundamental de hacer una gira. O sea, son las canciones nuevas. Bueno, esto es la opinión de Censiente, el capo de la grabariscos y luego toca una, ¿no? Tienes dos pasos. Hostia, ¿no? Así es. Al final, el disco lo grabamos para nosotros, para disfrutar, para el momento de componer así, eso es lo más sobrado que tiene, luego, pues al final, pues defenderlo y tocarlo y disfrutarlo en directo. Entonces, eso es lo que tiene. La gira es para eso, para poder pasarlo bien nosotros, tocando los temas nuevos. Somos los más fans de marea como nosotros, o sea, eso es lo que nos tiene y su marea por eso estamos... Y luego vamos a tener la suerte de tener algunos invitados excepcionales que los tenemos aquí. Jesús, Jesús. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! Esto que ya habéis hecho habitualmente en otras tiras, pero esta vez os vais a hacer las 24 fechas inicialmente previstas, todas una detrás de otra. Entiendo que esto ya no es un hermanamiento, va más allá de todo eso. Sí, para nosotros es un placer poder haber conseguido que nos acompañe en esta cita normal. Para que puedan terminar de juntar. Y ahora siendo los únicos, la única banda que les va a acompañar es un regalo y una responsabilidad para nosotros. Para lo que nada, poder tocar en 25 sitios tan grandes, para nosotros es un escaparate brutal. La gente no se lo llega a entender que es para una banda de nuestros bebés poder hacer esto. Es hacer que la gente que vaya en un concierto, que no vaya a mucho marear, pueda escucharte y poder dejar algo nuestro en ellos. Que yo creo que la mayoría de las veces, de los 17 años que llevamos durante juntos, lo hemos conseguido. Porque nada, somos una banda de vida. Y entre lo que han hecho marear con nosotros este año, para nosotros es nuestra oportunidad para poder demostrar a la gente hasta dónde podemos llegar. Que yo creo que es muchos. Y que os den al pelo porque venís enlazando mágica también de vuestro último disco. Sí, bueno, lo hemos hecho más que todo para ver cómo nos encontrábamos antes de salir a hablar con ellos. Y lo que hicimos fue hacer una prueba de contacto después de que, de todo lo de la pandemia, de ver a ver qué pasaba, ¿no? Nos han pegado muchos sustos a la gente de decir, las bandas no están... Están recibiendo muchos conciertos, las bandas no están recibiendo gente de las salas... Entonces decidimos cerrar unas cuantas fechas para ver qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y para nosotros hemos tenido mucha suerte, creo yo, porque seguimos teniendo, de que ha sido todo lo contrario. La gente no se había olvidado de nosotros y hemos llenado cada una de las salitas chiquititas. O sea, eran muy pequeñitas que cogíamos estos seis conciertos. Y hemos tenido muy en secreto lo de los mareajes. Fue hace casi un año cuando nos dijeron que querían contar con nosotros para esta ciudad. Y entonces hemos estado ahí callándonos la boca a todo el mundo para que nadie supiera que probablemente es Boca Nada. Ya lo tratábamos nosotros con los mareajes. Estos callados me dicen, me dicen, ¿me dice que vais a hacer la gira? ¡Ah, no, no, no! ¡Me he dedicado a jugar! Entonces es un placer y vamos a hacer lo mejor que podamos y dejar nuestro pistón a nuestro nivel lo mejor que podamos. Antes de dar paso a algunas de las preguntas, quizá podéis hacer presión porque tanto el lanzamiento del disco como la venta de entradas de la gira creo que ha superado las expectativas. No te escucho bien. ¿La venta de entradas? Las expectativas respecto al lanzamiento del disco, que han sido superiores, y a la venta de entradas en esta entrevista. Sí, pues mira, parecido con lo que les decía Martín. Te meten y te dicen... ¡Buah! Bajan ciertas físicas un 30%, pero... Bueno, caemos, 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 caemos. Nuestro público, pues bien, yo creo que les encantó la zona y la gira porque han respondido... Para nosotros uno ha crecido o ha crecido. Entonces... No podemos estar más agradecidos y nuestra gente. Están siempre con nosotros ahí. Siempre que... Claro, tú estás callado una temporada y no sabes cómo está la cosa. No vas viendo referencias, pero joder, ha sido una pasada. Nosotros cuidamos todo mucho y tratamos de cuidarles. Pero... Ellos siempre nos responden. Si hacemos el mejor público del mundo. Por último, ¿cómo habéis vivido la sorpresa del vídeo? Porque esto... La banda no... Bueno... Yo... Vale, a ver... Hombre, te emociona, ¿no? Compañeros de profesión... Pues te... Te mandan saludos. Bueno, o sea, te emociona mucho. Es muy emocionante, compañeros de profesión. Además, compañeros de profesión, que sé yo de buena tienda, que nunca hacen este tipo de cosas. Porque hay otros monicatos como ellos. Estamos dos días a diez, ¿no? Somos el muerto en el entierro y la novia de la boda. Yo, pues, a mí. Y... Pero no. Ahí hay mucha, mucha gente que... Entonces, bueno... Muy, muy, muy emocionante lo que ha dicho. Alguien que sí que es verdad que... Que... Lo de las... La gente... No me gusta más los fans. Los seguidores de un área es algo maravilloso, ¿no? Los maestros, ¿no? Son... Joder. Es que todos son tópicos de la hostia. Siempre los dejan flipar. Ahora ha bajado... Pues, desde que sacamos el azote con un 40% la venta de discos. Todavía hemos... Se han ido... Más gente que... O sea, la salida ha sido muchísimo mayor que el azote, por ejemplo. Las entradas, lo mismo. Muchísimo mejor que las de la gira anterior. Eh... Se han ido a la tienda y se han comprado el disco y tal. Pues, no. Ahora ya no es así. Pero les quiero agradecer a los 20.000 repartidores de Amazon que han ido casa por casa. Llamando el libro. A la gente que se la ha tomado. ¡Mercadum! Un momento. Me he tirado muy atentamente. Como un búho real. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta, es que seguro que sí. Deja a esos estudiantes de periodismo. ¿Eh? Lo cambié. No, ¿qué lo sabéis? Si tenemos micrófono, si de todo. Venga, si estáis por aquí con nosotros. Venga. Venga, preguntad algo. No hemos dicho más que gilipolleces. Seguro que alguna algo os inquieta o queréis saber de primera mano alguna duda que tengáis. O... Me imaginaba que más. Ese caballero... Ese caballero yo con gafas, pelo suelto. Pero bueno, seguimos ahí desde los momentos. No seguimos demasiado. Nada. Simplemente más que una pregunta. Yo creo que además, ahora pues todos seguimos preguntando, comentando similares. Enhorabuena. 25 años aquí. 25 años creciendo juntos desde los primerísimos tiempos. Aquel primer concierto creo recordar en el EVE. Cuando éramos todos más jovencitos con el pelo negro y demás. Y aquí seguimos dando la roja en roja. Así que más que una pregunta es una... Enhorabuena. Enhorabuena a vosotros. Muchas gracias a mí. Tú eres... Había seis personas en la EVE. Uno era el turrón. Otro eras tú, ¿no? Yo era uno y estuve por allí. Tú eres uno, ¿no? Pero de los de verdad. Los de los seis millones de personas que me han dicho por la calle. Yo estuve ese día. Yo vivo al lado de la EVE. Ahora mismo yo estuve en la EVE. Vale, vale, vale. Entonces... Ya tengo a los. Ya tengo a los de los que estuvieron. Y con los plateros creo que con el canciller. Fíjate. Es una de las primerísimas veces. ¿El Juanito está con los nervios? Mira, Juan Antonio. Digo. 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 en el rock and roll en los 80 a finales de la dictadura sí que tuvo cierto bagaje comido por la movida madrileña al final fue la que se llevó la atención que ya lo dije en el anterior lo de la empresa igual debería desde firme también porque cuando uno se equivoca está bien está bien tres de sabios rectificados entonces la anterior gira dijo una barbaridad era que la movida madrileña eran cuatro pijos haciendo bucamona no eran cuatro, eran tres perdón disculpad no sabían los datos pero bueno está bien rectificado así que solo nos queda pues guardar la llama de rock and roll y ya está la nueva generación el rock ahora no tiene el mensaje que necesita un chaval de 16, 17 años no lo tiene no lo merecemos por polla vieja por polla vieja el rock and roll se lo merece por polla vieja pero no tiene el mensaje que igual sí tenía en los años 70 el que la gente se lo merece el que la gente se enganchó a él ahora el mensaje lo tienen otras músicas lo tiene rap o lo tienen bandas que verdaderamente se llaman la atención porque tienen un mensaje y yo por una parte aunque sea un tipo de música que ya no es que no me guste que no entiendo pues bueno soy un moderno y sé cuánto he perdido el rock and roll ha perdido no lo ha decidido el rock and roll en parte sí porque no no se ha reinventado en el mensaje o en el mundo de alguna manera no yo qué sé igual era su función extinguirse yo no lo sé pero desde luego que nuestra visión es que no se apague y eso vamos a intentar mientras estemos los 5 minutos gracias de nada de nada chicos muy buenas José Luis de Carabajaro de Radio Marca quería preguntaros hacer dos preguntas si puede ser la primera es ahora que cumplís 25 años qué creéis que hubieran pensado los jugadores de hace 25 años cuando se juntaron a crear este proyecto si le dan este nuevo disco en la mano lo ven lo abren lo escuchan os reconoceríais os sorprenderíais y la segunda es como hay tantos discos ya y en esta gira vais a tener prácticamente todas las funciones del disco como habéis dicho si hay consenso rápido o si hay peleas entre vosotros para la elección de las canciones del resto del disco que vais a tener en la gira gracias yo creo que si no se lo escuchan 25 años después esto solo siguen siendo los mismos lo mismo a veces me equivoco hasta yo o hasta que el primero o el segundo igual se nota un poco la memoria no del 25 años pues si no sería la hostia si vamos a empatar yo creo que si alguien escucha ahora el disco tú mismo José Luis que nos llevas escuchando toda la vida también y es que es marea no hay discutiblemente y la segunda que más lo sabía que escucha como hace 25 años cuando tocábamos los rontones no entiendo bien si hay consenso rápido entre vosotros o alguna pelea para elegir las canciones del resto de discos para la gira no hay ningún tipo de pelea aquí si uno dice que no es que no y si es así ya está y si caen con su propio peso se caen en las canciones en directo no le puedo hablar en el cuchito no ha cambiado la vida y luego los repertorios los hace el que trabaja que es Alec que es el que se cansa a torrar o sea los hace él que es el que suda y así no hay discusión y bueno tú no puedes repetir a un hombre que no vas a ser el viejo de la valla asomado esto me toca con el pico con la pala tonto polla no va a ser que lo está haciendo mal pues ahí es igual pues claro está un señor ahí pegándose un palizón y encima le vas a decir tú no 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 el perro verde no me gusta así vamos a darle un toque más stoner que es lo que no paro ahora que se dice mucho ahora darle un toque más con más foe ¿sabes? que haya un poco de FIFA ¿entiendes? y luego lo ponemos en el USB la NBA el FBI la KGB y la puta que me parió con los anglicismos yo como cojo una pipa me quedo solo si te estoy mirando a ti a ti el ángel bueno y esto le apuesto a Diego Aricion no los 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 remeratorios yo sé que me han dejado a mí porque Kuchis siempre piensa que el batería es el que controla los tempos entonces es el que mejor puede poner digamos hacer un boceto de lo que puede ser el desarrollo de un concierto y siempre me han dejado esa responsabilidad a mí, pero nosotros vamos trabajándolo en el ensayo y vamos viendo lo que funciona y lo que no y la prueba de fuegos cuando hacemos los primeros conciertos, que vemos si se nos atasca algo si vamos valorando, pues mira, aquí si nos cae, vamos a trabajamos sobre una plantilla todos, yo llevo una idea pero luego vamos trabajando todos y vamos dando ideas yo le tengo que decir a Colibría, César y a Piñas los tonos, porque a mí me da por hacer empalmes pero claro, a mí me suena muy bien en la cabeza pero luego tiene que eso armónicamente tiene que cuadrar o sea, es un proceso más elaborado y con los años yo creo que lo hemos ido mejorando antes hacíamos empalmes más para vos el otro día había uno que no le gustaba César y decía joder, este empalme suena mal y Cuchi me dijo, bueno tenemos peores, ¿no? que hemos hecho otras veces, entonces pues bueno es un poco ese proceso, es muy bonito vamos construyendo, vamos viendo lo que camina lo que funciona y desde luego que luego cuando vas a la prueba real de fuego que es un concierto que es un concierto que es la parte la parte importante de ese público ahí ves lo que lo ves rápidamente si te has equivocado en algo básicamente eso sería ¡Maco! se ha quedado claro ¡Hola! ¡Muy buenas, Charly! ¡Generación sin vida! ¡Hola! ¡Muy buenas! Yo quería preguntar yo no sé si con esto de los 25 años uno empieza a mirar para atrás y sí me gustaría saber si rectificaríais algo de lo que habéis hecho como banda y a nivel de reafirmar se dice joder, ¿por qué no te lo he hecho bien? ¿en qué reanimaríais? si hay algo en él Pues la verdad es que estamos de orgullosos de los 25 años porque estamos los 5 juntos y precisamente es muy complicado en el mundo del rock and roll es muy complicado en el mundo en general en general entonces solo por eso yo creo que vamos o sea aquí es un día repetiríamos los 5 la misma trayectoria entonces en ese sentido no tenemos yo personalmente y creo que mis compañeros tampoco ningún detalle hay que cambiar porque todo nos ha llevado aquí ahora mismo entonces estamos aquí por todos los hechos estamos orgullosos lo bueno y lo malo ahí está si todo eso nos llevó hasta aquí quiere decir que si volviéramos atrás volveríamos si los errores que hicimos los volveríamos a hacer otra vez para que nos llevaran hasta este momento de estar con ustedes ¿no te habías conocido con su barroza que has dejado ¿no? es verdad no tenía que haber dicho lo de la barra libre antes de empezar había todo el mundo esperando de que me quiera preguntar para qué no te lo dices bueno esto lo ha llegado a Kevin hasta el Raúl que ha empezado ahora que os vendo un cine con un aniversario un aniversario tan señalado ¿no os han aprendido a hacer una película? sí ¿y por qué? ¿y va a haber una película? no Eros del silencio tiene una yo creo que os lo aventéis también vosotros ¿no? ¿eh? Eros del silencio tiene una ¿por qué vosotros no? pues es muy sencillo pues mira te voy a decir la puta a ver Juan pues te podría decir mil cosas pero mira yo me he guardado mucho yo mi casco y lo marea también de no ser una cara popular con esto esto lo voy a explicar vamos a ver lo voy a explicar con un compañero mi ofito Fito ya no solo es conocido por su trabajo o por sus discs yo mi tía no sabe quién es Fito pero si lo ve pasa por la puerta de casa ¿qué coño? el de la gorra voy a hacer una foto eso ya son caras populares que te atienden ya te transformas a esos personajes populares nosotros nos hemos guardado muy mucho durante 25 años yo si voy a un concierto de Los Suaves joder a ver qué grupo digo que no se haya separado bueno voy a un concierto de rock de nuestra cuerda pues sé que me sé que me voy a hacer 500 fotos pero si yo voy al cine pues si hay dos rockeros dirán coño ese es el de Los Mareas y los otros 500 dirán oiga de la cabeza gorda encima no se ponga un sombrero que no voy a la tele ¿sabes? entonces a mí no me conoce nadie que no sepa lo que sea el rock porque somos cuidados muy músicos muy mucho de que nuestra imagen propiamente dicha solo sea reconocible para la gente del rock solo falta que ahora después de 25 años cuidando esto venga al Kiber del Kiber y me diga vamos a hacer una película y la ponemos en Netflix para que te vea la jeta hasta el toto la goma y nos jodas la vida ¿sabes? y no puedes ir a pues como le pasa a Fito mismo que no puedes salir a correr por su pueblo porque se le paran los coches al lado mientras va corriendo una foto Fito y dice voy ahí con el marcapasso ¿sabes cómo se llama? pulso y se tiene que irse para en un Mercadona imagínate que me reconoce en un Mercadona estoy ahí cantando y me graban algo y me lo suben me lo suben al teletexto o a que no juegan ahí espejo y me jodan la carrera no pues es que ese es el motivo si nos hemos ofrecido hacer documentales si nos hemos ofrecido un montón de veces y amablemente pues nos hemos declinado pues si ya estamos palmeros pues ya cuando estemos ahí pues eso es un rollo o si la banda se ha separado y tampoco o sea que eso es un coñazo y que esté todo el rato no sé que se conozca tu jeta porque no sea alguien que no conozca tu grupo o tu música y eso me parece horrible me parece horrible pero si es básicamente por eso pues al lado voy a dar un poco el rock duero rockero ya saben quienes somos y con eso a nosotros nos vale nos sobra y es lo que queremos yo no hago música para todo el mundo ni no yo quiero que mi música llegue al mundo entero no yo quiero que llegue a la gente del rock pero no puedo prohibir tampoco usted a ver hacer una encuesta a cada uno a ver si merece comprarse nuestro dinero pero lo que me interesa es soy la infantería del rock and roll estoy ahí a los órdenes del rock and roll y ese es el motivo sin más no va más allá hombre es jugoso porque te ofrecen gallina te ofrecen pasta te ofrecen te pintan eso que va a ser la hostia y bueno pero otras muchas veces lo hicieron con cantidades muchísimo más elevadas para cosas mucho más que nunca le hicimos y bueno la gente del barrio tenemos códigos inquebrantables y que no vamos por ahí ya son nuestros y los defendemos más cosas buenas chicos por aquí Fran Llorente que os quiere mucho ya lo sabéis os quiero preguntar por la gira por la escenografía si vais a aprovechar para una escenografía rutilante bonita también si vais a poner un montaje así pin fluidiano o no o de Roger Waters así con imágenes y imágenes con mensaje que eso enriquece la música de la hostia y también por la duración de los conciertos si vais a ser capaces de hacer conciertos de dos horas y media de tres horas así esprinzinianos por así decirlo y una última cuestión a colación de lo que hablaba Kuchi de que el rock and roll ahora pues está en horas bajas y tal y es pues ¿qué pensáis de la generación esta de chavales que tiene menos de 30 años y que los han llevado al huerto pues con el reggaetón y con toda esta basura y y si en ese sentido creéis que en vuestra gira vais a ser capaces de arrastrar a gente que es ajena al rock o al rock and roll porque como anécdota por ejemplo en el chiquillo festival en Extremadura había mucha peña de toda clase y condición y yo le preguntaba a peña que eran bacaladeros o gente de fiesta rey que si van a ir al día siguiente a ver a los suaves y me decían que no por ejemplo pero en extremo duro estaba petadísimo y al día siguiente en los suaves pues estábamos un poco los de siempre ¿no? entonces bueno pues estas cuitas a ver si me las desveláis bueno vamos por partes de las 15 preguntas que has hecho espero acordar que nos vayamos acordando de todas mira respecto a la escenografía estamos trabajando en ello pero todavía no tenemos una idea concebida ni o sea ahora hemos tenido toda hemos estado centrados en lo que teníamos que estar centrados que es la grabación y en llegar aquí ¿no? llegar a este día pues ya hemos llegado ahora vamos a tener tiempo de preparar con cariño todas las fechas que habéis visto y de darle bueno pues como todo como lo que hemos hablado del repertorio como lo que hemos hablado de cada cosa pues ahora lo iremos trabajando con el máximo cariño y con tal respecto a la duración de los conciertos que has dicho sí y es inevitable con ocho discos y con todo el repertorio que tenemos que no llega a las dos horas y media sí que ya estábamos en esos mínimos y acabamos en el azogue pasándonos porque siempre nos vamos igual no te digo aburriendo pero nos van entrando ganas de hacer cosas nuevas o de meter alguna versión o alguna sorpresa siempre nos vamos más allá de las dos horas y media eso no va a haber no vamos es que eso es lo mínimo con ocho discos o sea sería muy difícil y encima con la premisa que hemos dicho antes de que nosotros nos gusta tocar el disco nuevo que es el sentido que le da hacer una nueva gira entonces bueno eso vamos va a seguir siendo igual siempre y respecto por mi parte a lo que has dicho de la amplitud de público yo creo que lo de este módulo trascendió muchísimo porque había otro tipo de había un público que sí que se enganchó por otras razones al mensaje abarcaba mucho más que nosotros creo que somos un grupo de rock mucho más concreto y que lo que hacemos es destinado al público de rock y creo que tenemos un público que no es en ese sentido tan abierto quizás en este módulo por los mensajes de drogas y tal se unía más gente igual contagiados por ese mensaje como ahora lo comentamos mucho los marean que hay un mensaje social que antes lo tenía el punk o el punk rock o el rock que ahora lo tiene más el hip hop o el trapo y tal nosotros nos hemos quedado y hemos crecido en otro tipo de mensaje y bueno yo creo que somos más para un público de rock concreto que luego viene más gente porque por ejemplo nuestra cosa abre público pues también lo hemos pensado que puede pasar es una canción que puede resultar que agra las orejas de la gente pero no lo hemos premeditado nada nosotros somos un grupo de rock y nuestro estilo es ese y es por bandera vamos no sé si tenéis el rubio hablado perfectamente si un aplauso para el rubio que viene la verdad gracias 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 bueno pues pues muchísimas muchísimas gracias muchísimas gracias a Javier más el Kike a Kike a Kike a Kike le va a gustar a Kike nada yo que creo que era muy rápido pero igual que este más que una pregunta pues voy a hacer una serrela cierto me presento todo el mundo se presenta yo no a Kike el Kike no lo harán heavy y gracias a Kike la gente no se presenta nada se me hace referencia un poquito a lo que estábis hablando ahora y viendo la portada me transmite esa idea 100% de que somos otros todavía desbocados pero ya estamos en las últimas sobrepasamos al tiempo pero nuestro rock and roll ya está en la uvi pero bueno ahí seguimos desbocados soltándonos y tenemos más a Marega pues a ver si no la vida por atrás que por adelante o sea ya cuando te apuestas con traje directamente o sales a pasear con pierna a los bolsillos ya quiere decir eso madre de puta madre morir matando morir matando dime Kike me voy a colar bueno soy Silvia Antón de Rock and Strode tú eres la pepi si no me engañas no te pongas solo un sobrenombre la pepi que te he conocido desde acá soy la pepi de Rock and Strode y bueno desde que anunciaste la gira muchísima gente por las redes sociales han estado preguntando si pensáis tirar por otros países y era pues para un poco contestar a esta gente no sé si tenéis pensado hacerla gracias bueno no hay nada no hay nada que he meditado todavía tenemos lo que se está viendo aquí estos 24 conciertos y como siempre hacemos terminamos nos miramos un día a la escala de los 5 y vemos que nos queda de ganas y que queremos hacer o si nos ha quedado algo pendiente por hacer en un principio creo que tenemos mucho trabajo por delante con estos 24 conciertos y tampoco somos ambiciosos para nada o sea queremos hacer muy bien esta tarea que tenemos aquí ahora pendiente y luego cuando ya la terminemos nos volvemos a juntar un día en un almuerzo en un bautizo en una comunión en lo que sea bueno valoraremos un poco las ganas que tenemos qué queremos hacer para qué tenemos energía y surgirán cosas puede ser que surja puede ser que no hola yo quería haceros una pregunta de una valoración personal sobre sobre el disco porque me parece o a mí me viene como un contraste ¿no? y lo vivo como algo luminoso y desde ahí entiendo que es un disco que puede aportar esa luz y sin embargo me ha contrastado terriblemente con todo lo que es el artwork con los dos vídeos primeros que he visto que parecen terriblemente oscuros hay un poderío de la muerte de terrible ¿no? no sé si terrible o maravilloso que eso que venía un poco mi pregunta parece que todo el tema de los caballos he estado viéndolo ya ahora con detenimiento y los cuadros son fantásticos pero también pueden encoger ¿no? y quería saber porque el disco no ha dado tiempo de escucharlo con el detenimiento que precisa ¿cómo lo bailarías vosotros? ¿como un trabajo luminoso y de celebración de victoria sobre el tiempo o como es otro que también parece que transmite desde la propia portada hasta el vídeo de la muerte y demás con una presencia muy importante de la parca ¿no? ¿en qué sitio está este disco? pues están los dos como muy bien has decidido tú está la parte la parte luminosa la parte de estar vivos todo lo que llevamos hablando todo hasta 25 años después seguir los mismos estar vivos haberle ganado el tiempo hasta ahora pero ya sabéis que como dice la francesa que la muerte está tan segura de su victoria que te deja toda una vida de ventaja ¿no? entonces aún y todo no sé o sea la muerte no tiene ni puta gracia entonces digamos que sí que el arte del disco toda esta la dura va a acabar cuando palmemos y el arte del disco iba enfocado no tanto como la muerte en sí sino a todo lo que pasa hasta que llegue lo bueno y lo malo entonces quiero que tenga un paralelismo muy guay porque teniendo que lo que vamos a alinearla en los mensajes de las canciones he dicho he escrito discos muchísimo más oscuros porque son mensajes diciendo vale tía me vas a matar pero bailemos mientras tanto que es un poco el resumen de todas las canciones es bien bien de acuerdo no voy a ganar esta partida pero vas a sudar a la gana entonces es un mensaje es un carpe es una invitación al carpe diem que es muy fácil predicarlo y muy difícil practicarlo entonces es mi invitación a que lo practicamos la vida es lo que como decía Sancho García 800 balas la vida es lo que pasa entre putada y putada entonces en esos intervalos de tiempo me voy a poner un poquito Pablo Coelho pero por favor por favor disfrutar no disfrutar de la vida cuando se puede es el mayor de cada uno que existe Apocalipsis según San Juan 6,8 y 10 muchísimas gracias a todos vamos a echarnos una vuelta gracias a todos gracias a todos listos gracias a la paz se puede ver gracias gracias a la paz Gracias.